Bueno, ya ha surgido una pista clave que podría ayudar a esclarecer la masacre de un periodista y cuatro mujeres en la Ciudad de México. Se trata de un video de las cámaras de seguridad de la policía que muestra a los presuntos asesinos en plena huida. Agustín Olaiz nos acompaña desde el Distrito Federal. Cuéntanos, Agustín, ¿qué se sabe? Así es, Carmen. Lo que nunca imaginaron estos tres presuntos homicidas es que mientras escapaban del edificio donde cometieron el crimen, eran video grabados por una cámara de vigilancia de la propia policía. Las cámaras de vigilancia del gobierno capitalino captaron el momento en que tres sospechosos del asesinato de cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa abandonan la escena del crimen en la colonia Andarbarte, al sur de la Ciudad de México. Nosotros estamos investigando, lo mencionamos, todas las líneas. A las tres de la tarde con dos minutos, salen del edificio ubicado en la calle Luz Aviñón los primeros dos sospechosos. Uno se sube a un Mustang color rojo propiedad de una de las víctimas. El otro, que lleva una maleta con ruedas, cruza la avenida y camina hasta que sale del campo visual de la cámara. Cinco minutos más tarde, aparece una tercera persona que también cruza la calle y se va. El vehículo en el que huyeron fue localizado horas después abandonado, muy cerca de donde se registró el multihomicidio. A cabalidad, y no se tiene que descartar en las líneas de investigación que se sigan todas. Las víctimas, todas con el tiro de gracia en la cabeza, fueron identificadas como la activista Nadia Vera Pérez, de 32 años, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 años, Alejandra, empleada doméstica de 40 años, y Nicole, una colombiana de 29 años. Además del fotoperiodista Rubén Manuel Espinosa Becerril, de 31 años. Las autoridades han realizado hasta el momento 80 pruebas periciales, interrogado a por lo menos 20 posibles testigos, y confirmado que hasta el momento el móvil más fuerte de este multihomicidio es el robo. Carmen. Muchísimas gracias, Agustín. De hecho, la Procuraduría acaba de confirmar que está interrogando a un posible sospechoso de esta masacre, cuyas huellas dactilares coinciden con las halladas en el lugar del crimen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.